La Asociación Contemporánea de Artes y Oficios trabaja desde 2018 en la divulgación y la puesta en valor de la artesanía española. Gracias al Ministerio de Cultura hemos podido celebrar cuatro congresos, tres de ámbito nacional y uno internacional, y hemos podido crear la plataforma España Artesana donde hemos catalogado 300 maestros artesanos de todas las comunidades autónomas. Ser artesano no es nada fácil y requiere muchos años de práctica hasta dominar la maestría del oficio. La dificultad está en trasladar estos saberes a la gente joven. Ojalá que nuestro trabajo, nuestra asociación, pueda ser útil para que los artesanos puedan transmitir su saber a las nuevas generaciones.